Bueno, de nuevo le agradezco por haber venido esta noche, muchas gracias, muchas gracias de verdad, para nosotros es muy importante que venga gente a apoyarnos, a vernos, y eso, muchas gracias a todos, muchas gracias a Liverpool Bar Discoteca, y bueno, tenemos que finalizar. La siguiente canción se llama, Are You In? 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 Are You In? Are You In? Are You In? La siguiente canción se llama, Are You In? La siguiente canción se llama, Are You In? La siguiente canción se llama, Are You In? 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 Are You In?